Compá Bailar Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin peros Solo tentación Le dije Voy a conquistar a tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco pero le gusta Que ningún vato como yo actúa No soy Un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Y mi compa Ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecto Su cinturita como un modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusto Y a mi me gusta Compá Compá Dime que te parece Sigue así Compá Que le parece esa morra La que anda bailando La que anda bailando sola Ahí me gusta y me la voy a llevar conmigo Compá Compá Que le parece esa morra Cariente Es fuego que quema la vista y la mente Oye Ay yo no se si tu me entiendes Compá Que le parece esa morra Si tu la vienes Si tu la vienes bailando Si tu la vienes gozando Ella tiene un movimiento que me esta enamorando Compá Que le parece esa morra La quiero en mi vida Solo para mi Me gusta su cuerpo Me gusta su cuerpo Me gusta como baila sola Ella tiene un movimiento rico Ay mira como descontrola Me gusta su cuerpo Me gusta su cuerpo Me gusta su swing Me gusta como baila sola Como se suelta el pelo Bailando en la pista con la mano swing Me gusta como baila Ay como baila Me gusta como baila sola Sola Solita G.P.I. México Música